La rompecorazones de la pasarela No ha decidido si vale la pena Tener confianza en el amor No admite que haya algún control De oír el consejo de su abuela Es diferente a las demás Cuando la buscan se te va Y si la dejas de buscar Se siente mal Y se pregunta dónde estás Se ha perdido la muñeca Bailando toda la noche Abrazándose la piel Sin importar el azul Que se ha perdido en la vuelta Y lo más bello del caso es Que ella rompecorazones Deja huellas, no hace lazos Pero tiene el corazón Sangrando paso por paso Se me perdió a la noche Y me buscó en la madrugada Porque le gusta mi calor En su almohada Ella no quiere revelar Que mi cariño le entró al mío Sintió el amor y la pasión Como hace años Que suele la trompeta Corazones, ella es Reina de la noche Es la reina, la más bella Es la dueña de la noche De la noche Corazones, ella es Reina de la noche Y si la tengo a mi lado Quiero ir a bailar Esta noche Con ella ¡Vaya que chévere! Corazones, ella es Reina de la noche Me paga como un carro Loco sin frenos Y a veces me patina el coche La luz y corazones Ella es Reina de la noche Y por mucho tiempo Ella me pidió Desentir en tu derroche Corazones, ella es Reina de la noche Ella quería que yo la sacara a bailar A bailar Y esas no son cubanas Oye, mira que la busco y yo la encuentro ¡Vaya! ¡Chévere! Se me perdió la muñeca Dentro de la discoteca Esa nena se fue a bailar Parece que quería una beca Se me perdió la muñeca Dentro de la discoteca Si se fue a bailar la salsa Que se lleve su maleta Se me perdió la muñeca Dentro de la discoteca Jueve la corría Señora del viento Dime que se fue a bailar ¡Vaya, dame mambo! Se me perdió la muñeca Se me perdió Se me perdió Dentro de la discoteca Dicen que la dieron con Juana Con Susana y con Rebeca Se me perdió Se me perdió Dentro de la discoteca La voy buscando a velocidad Oye, tú conmigo no te metas Se me perdió Se me perdió Dentro de la discoteca Se fue con Víctor y con José Se llevó mi camioneta Se me perdió Se me perdió Dentro de la discoteca Esa niña que yo quería Yo la busco todavía Se me perdió Se me perdió CON 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 aç CON 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 INTERENZ under your office امes in a coincidencia domena discoteca musical tri Nacional Chico